En primer lugar, una felicidad enorme, un orgullo por el trabajo que han desarrollado en plena pandemia, porque esto hay que decirlo, casi sin frenar una obra en un momento tan crítico de nuestro país, y sé del esfuerzo, el trabajo y el empeño que ha puesto todo el área de planificación de la Universidad Nacional de Córdoba en nombre acá de Yandutari, y ver hoy esto realizado de esta manera, pensé que nunca lo iba a ver, te lo digo de verdad, y en eso acá Yandutari es el que ha hecho posible que esto sea una realidad hoy, a nuestro rector, el doctor Yuri, que también pensó en este plan de obras para todas las facultades, para toda la Universidad Nacional de Córdoba, y que además nos dio la posibilidad de que cada facultad decidamos, bueno, cuál era la obra que necesitábamos en función de la realidad que cada una de las facultades vivimos. Claramente era una necesidad, no solamente funcional, sino también simbólica, desarrollar un acto en un auditorio bien diseñado, digamos, tiene, me parece a mí, ese plus, ese valor, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos un primer anteproyecto, que está ubicado justo por delante de este espacio de la biblioteca, y claro, hicimos un replanteo después y había que correr algunos árboles, entonces me dice Marcelo, no, 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 mira que acá no podemos mover ningún árbol, entonces tuvimos que replantear la localización y el anteproyecto entero, así que bueno, nos vinimos de este lado del margen sur de la calle, y también acá había un compromiso de situar el edificio entre unos liquidámbares, entre unos pecan, entre los aguaribay, es decir, hay como una especie de jugar, de colocar el edificio entre los árboles. Por un lado, estamos en un auditorio que tiene condiciones de seguridad, de diseño, pendiente, visuales, es decir, está, si bien estaba citado en un terreno plano, lo que hicimos fue generar como una especie de topografía artificial para poder tener pendiente, y a su vez, cuando tenés pendiente, tenés que poder tener las salidas de emergencia a nivel, entonces eso implica todo un trabajo, como diría, topográfico, ¿no? Esto realza, sin lugar a dudas, las actividades académicas, institucionales que podemos tener, no entorpeceremos más el normal funcionamiento de nuestra facultad, nosotros usábamos un aula, que era la única aula que teníamos para teóricos masivos, que ahora con la pandemia, no sé si subiera, pero teníamos que modificar el uso de las aulas, molestar a los docentes, o utilizar nuestra biblioteca, los estudiantes tienen que usarlo, o sea, no teníamos un espacio propicio para eventos o actividades o actos, digamos, sin que tenga que eso entorpecer la norma, la actividad de nuestra facultad, entonces estábamos siempre compitiendo con la necesidad diaria de las personas y con la necesidad puntual de un evento, de un acto, que también son necesarios en la vida institucional, porque bueno, todo lo que son eventos, jornadas, actos, nuestro coro, digo, no teníamos un lugar en donde podamos, como yo te digo, real, no es lo mismo hacer un evento en un aula, que hacer un evento en este auditorio, digamos, eso es algo que veníamos trabajando, digamos, desde el punto de vista de generar más actividades, mucho más vinculación, muchas más actividades con otras organizaciones, tanto públicas como privadas, y bueno, hoy es un sueño hecho realidad, que la facultad va a poder realzar, mejorar y mostrar una imagen diferente en todas las organizaciones de los eventos que tenga de ahora en adelante. Lo que no hemos dicho es que una cosa es el auditorio, pero digo, este proyecto que diseñaron, en un espacio que tuvimos que ocupar y recuperar, con dos árboles que para la facultad representan dos personas que en un tiempo anterior, ante un problema de un edificio que se cayó, bueno, murieron estas dos chicas, y para nuestra comunidad estos dos aguaribais son estas dos chicas que forman parte de este auditorio, porque tiene todo un jardín lateral, que también va a estar a disponibilidad de la comunidad, de la ciudad universitaria, pero también de la ciudad de Córdoba. Nosotros quisiéramos esperar esto septiembre o octubre, como una fecha propicia, como para poder hacer una inauguración, esperando que ya podamos tener una presencialidad, aunque sea cotada, pero presencialidad mucho más segura desde el punto de vista de bioseguridad y todo lo demás, para poder hacer una inauguración como corresponde, como nos merecemos, como se merece toda la comunidad de la facultad. ¡Gracias!